Con el patrocinio de Impala Terminas El fandango de la 24 es una tradición en Barranca Bermeja, una fiesta en donde el folclor es el principal elemento para recibir con alegría el nuevo año. El responsable de esta celebración que se realiza en la ciudad desde hace más de 20 años es este hombre que con pasión organiza este momento tan especial para las familias barranqueñas. Por lo regular, el primer fandango fue en el año 91. Lo hicimos con un grupo de gente que vivía por ahí cerquita a Lirio. Nos metíamos en las fiestas que hacían municipios por ahí y ya nos dimos a conocer. Y cualquier día los cinco tipos que andábamos juntos, vamos a poner un fandango en la 24 frente a mi casa. Arsenio tiene presente que el fandango es un ícono en Barranca Bermeja y sabe que la gente desde el 31 está preparada para llegar a la 1 de la mañana hasta este punto de la ciudad. A principio cuando a nosotros se nos ocurrió poner fandangos era recogiendo platica. Nosotros poníamos platica y recogíamos en la casa por casa para pagarle a la música a la banda. Las anécdotas son muchas y para este hombre el camino aún no termina. Él sabe que cuando uno quiere algo lo puede conseguir siempre y cuando lo haga con pasión y dedicación. Que cuando ya se está llegando como en estos tiempos salgo por ahí y me pregunta alguno o le digo yo no se le olvide el fandango y si es mujer más ligero. Y le dice y ellas me contestan. Usted me dice a mí así ahorita que vaya el fandango y cuando está hoy allá ni me mira. ¿Por qué no las miro? Porque no tengo tiempo para todas. Por esta parte me gusta mucho el baile, eso sí es verdad. Y con la música, la música coseña. Que el recibimiento de un nuevo año llegue con el mejor baile en la 24 o con alegría y felicidad. Se disfruta un espacio que cada año toma más fuerza en Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Impala Terminals.